Este bailas va dedicado para todas las personas que cumplen años en la fecha, con cariño por supuesto. El son del baila, tenedle mi corazón, hey, prenda mía, por tu vida tan feliz. Caca, cerca, cerca, boneadito nomás, redo, 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 redobladito nomás. Saca, 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 zapateado nomás, redo, 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 redondeado nomás. Aunque se rompa tu zapato yo te compraré Por ser tu santo hasta mi vida te daré Mira, 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 mis ojos lloran por ti Pero, 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 pero tengo que disimular Mira, 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 mis ojos lloran por ti Pero, 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 pero tengo que disimular Así es mi suerte, nuevamente tú me querrás Entre mis brazos o mis canciones te cantaré Así es mi suerte, nuevamente tú me querrás Entre mis brazos o mis canciones te cantaré Así se baila Carvajal con María San Milano y saludos por tu santo Cariñosamente salud por tu santo que viva la fiesta Por un año nuevo, venturosamente salud por tu santo Cariñosamente salud por tu santo que viva la fiesta Por un año nuevo, venturosamente salud por tu santo ¡Adiós! ¡Ostras!